Vale, entonces ahora hay una pequeña modificación en nuestra gramática, es que tenemos esto, pero que vamos a añadir. Vamos a añadir lo que son los condicionales, vamos a añadir lo que son los locales y vamos a añadir los procedimientos. Entonces los procedimientos los voy a dejar para después del descanso. Es que como les digo, tenemos buriados, verdadero y falso y presión verdadero y falso diferenciada. Sí. Sí, es que así es. ¿Por qué no es un solo uno? Porque como los separe, es necesario manejarlos así. Es porque los separe. Ya la voy a mostrar, primero, es que esto no es tan poco pues... No, esto no es. No, no, igual relajad muchachos, relajad, relajad. No, el audio ya está arreglado, ya solo verifiqué. Él está funcionando. No, y el problema del audio que se presentó en el video es que este micrófono es incompatible con el puerto USB 3.0 del computador. No me pregunte por qué. No, el video que grabé hace dos semanas, no quedó nada. Bueno muchachos, entonces debo agregar. Sí, booleano, entonces es presión, si no, es presión. Vamos a hacer el if, ¿sí o no? ¿Están listos? Arranquemos muchachos. Me dicen si voy muy rápido. Bueno muchachos, porque a la larga es tratarles de vender este curso. Muchachos, vamos a agregar expresión, empieza con if, booleano, es que if, sí, para los pueblos de video en América. Entonces, expresión, si no, expresión y luego final. ¿Y esto cómo lo llamamos? Si es presión, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo llamé? Ah, ya, XP condicional. Muchas gracias. Listo. Ahí ya agregamos la producción gramática. Eso se lo voy a pedir en el examen de la parte práctica. No, agrega al interpretador, el de los videos, tal cosa. ¿Sí? Entonces, pues, ustedes lo deben hacer. Primer paso, lo que les va a dar lo mínimo, muchachos, la habilidad mínima, ínfima, es agregar a la producción gramática. Es lo mínimo. ¿Listo? Miren que aquí ya lo agregué. Preguntas, sentimientos, comentarios, quejas, reclamos, felicitaciones sobre esto. Gracias. Entonces, vamos entonces acá con lo que sería evaluar expresión. En evaluar expresión, evaluar expresión, en evaluar expresión, muchachos, pues falta el que dices. Él me lo está diciendo, vean. Falta tal que dices. Entonces, después de la primitiva, vamos a hacer esos niños. Entonces sería, vamos a hacer este niño acá. Entonces, expresión condicional. ¿Qué me recibe el condicional? Me recibe la condición, ¿qué más? Expresión cuando es verdadero. Y expresión cuando es falso. ¿Sí o no? ¿Es verdadero? Sí. Ah, verdadero. Es verdadero. Bueno, verdadero. Bueno, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la condición. Eso lo podemos hacer con un ledcito. Entonces. Es que estoy puso ahí al final, pero los pasos se quedan. ¿No tiene final al final? Déjenme ver. Local. Sí, no. Ah, no, no tiene. No, no tiene. Entonces no va. No, pues se vuela. Listo. Ahí ya se voló. No, es el local. Es el local. Bueno, muchachos. Entonces. ¿Lo escucho? Sí. Cuando le haces la evaluación de expresión, se le va a transformar en un verdadero o falso de diráque. Sí, eso tiene razón. Es un verdadero o falso en texto. Eso no tiene ningún significado. Pero cuando nosotros hicimos evaluar expresión acá, en evaluar expresión, por acá está ese niño. En evaluar expresión, acá está. Mira que cuando hicimos evaluar expresión, lo mandamos a algo que se llama evaluar booleano. Y la función evaluar booleano, lo que hace es darle un significado para racket. Mira. Si es caso fails, lo vuelve a enumerar falso y enumerar true. Eso es lo que vamos a trabajar. Eso es un verdadero y falso en racket. ¿Sí? Naturalmente, yo tengo que hacer las conversiones a tipos de datos de racket para poder operar. ¿Sí? Recuerden que la interpretadora a la larga es abrir ese árbol de citasis abstracta y transformar esos datos a cosas que racket maneja. ¿Sí? Sea número, booleanos, texto, lo que sea. ¿Sí? Si lo que sea es como normalmente la presión de los números, sino como... ¿Entonces la capacidad de la revolución? Sí. Ya le entiendo. O sea, solamente aceptaría falso y verdadero. Sí, ya les entiendo. Sí. Tienen razón. Perdón, entonces sí podríamos hacer un cambio de expresión. Queda mejor. Toca revisar qué pasa. No les sabría responder. Al menos sin ver el código no les sabría responder. Bueno, muchachos. Entonces, aquí, pues sí, tienen razón. Aquí podríamos, en vez de booleano, manejarlo como... No, pues ya usted le toca regularlo como booleano. Ya, ya. No, ya. O sea, usted como programadora. Ya, si usted es como... Claro. Es que usted... Sí, ya, porque es como, por ejemplo, usted intenta en Python hacer if más 4,3. Pues eso le va a dar un error. Ese más más no, pero aquí sí. En Python sí. Entonces, muchachos, ¿está bien? Cambiémoslo a... Entonces, estamos aquí en evaluar expresión. Estoy de acuerdo. Entonces, ya cambié la gramática. Entonces, muchachos, presten atención acá. Ya recibo la expresión condicional. Las tres cosas que aparecen allí. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner condición evaluada. Y esto va a ser qué? Un... Evaluar expresión. ¿De qué? De la... Condición en el ambiente actual. ¿Sí? O sea, ¿qué va a hacer ese... ¿Qué va a hacer este niño? ¿Sí? ¿Qué va a hacer este man? Este man, o este men, lo que va a hacer, muchachos, es devolvernos verdadero o falso en Racket. ¿Sí? Cuando hacemos evaluar expresión, siempre lo pasamos a tipos de datos de Racket. Entonces, va a ser un verdadero o un falso de Racket. Ya, no le ponga más mentira a eso. Condición evaluada es la variable que voy a crear para guardar la evaluación de la condición que me llega. Porque la condición que me llega es un árbol de sentencia abstracta. Eso no lo puedo evaluar directamente. ¿Y ahora qué hago? Pues usamos el fit de Racket. Si condición evaluada, entonces haga evaluar expresión de quién. Es p verdadero y le mando el ambiente actual. Y si no, hago evaluar expresión de expresión falso en el ambiente actual. Y no es más, muchachos. Usamos el if de Racket para implementar el if de nuestro lenguaje liberador. ¿Sí? El lenguaje de nuestras culturas iberoamericanas. La libertad. Vamos a ver. Si mayor... ¿Cómo es que yo cambié la gramática? Mayor 2 que 3. Creo que es así. ¿O no? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, entonces. 4 else. Si no. 4. Creo que... ¿Cómo es que era la...? Es que el problema de cambiarlo es que siempre se me olvida. No, miren que así está. Ah, ya, esperen. Si. Eh, verdadero. Entonces, 1. El 2. Eh... El si no. Si. Verdadero. Entonces. Si no. 3. No es una expresión que es verdadero bool. Ya. Ya, ya entendí. Pero qué raro. Porque cuando yo evalúo esto... Cuando yo evalúo esto, esto tiene que ser... A ver, yo miro una cosa. ¿Qué problema? No importa. Yo voy a arreglar eso. Eh... Ese... No, yo ya lo tengo como expresión. No. Ay, no lo he cambiado. Ay, qué bueno. Menos mal. Si verdadero, entonces 2. Si no, 3. Ahí dio. Si falso, entonces 3. Si no, 4. 4. Si... 2 mayor que 3. Entonces 3. Si no, 10. Qué belleza, ¿no? Qué belleza cuando funciona. Ya tocaría revisar que pasó ahorita lo revisó. Sí. Bueno, muchachos. Preguntas, sentimientos, feelings acerca de esto. Ya no queremos más. Ay, ya esto es una vez en la vida, ya. Ya es para ganar remoto bien. Bueno. Entonces, muchachos. De todos ustedes les falta un escollo fuerte que es fada, ¿no? Sí. Dígame. Si quieres, sí, ¿no? ¿Se puede? Sí, también. Yo lo hago allí por facilidad, pero si usted quiere hacerlo, sí, es totalmente valido. Igual usted le dé legal en la ejecución a otra función. Entonces, no hay ningún problema. Un problema. Bien, muchachos. Preguntas, sentimientos sobre eso. Miren. Sí, or, verdadero, coma, falso. Creo que era or. Muchachos, vean que yo estoy totalmente esclavizado con lo angloparlante con eso. ¿Lo ven? No, pero nosotros debemos tener un lenguaje que nos dé. Da 13, ¿no? Ahí está, 13. Bueno. Eso, muchachos. Entonces, feelings, sentimientos. Sí, pero como X es 4. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, si X es mayor que 3, entonces 10. Si no, por ejemplo, más 1,23. Ahí está. Bueno, muchachos, ya tenemos nuestro ir. Ahora, ¿qué seguimos? Con nuestro local. ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos a la gramatical. Vamos a añadir, muchachos, présteme la atención. Ruego su atención, señores, señoritas y demás. Esperen, si estoy grabando, sí, porque ya le cogí miedo a esto. Entonces, muchachos, présteme la atención. Expresión, por favor, les ruego. Entonces, expresión tenemos. ¿Cómo sería el local? Local, local, local. Sería esto de aquí, ¿no? Local, identificador igual a expresión. E, expresión. Y luego fin, ¿no? ¿Fino o final? Final. Final. Ok, bien español. Bueno, entonces, nuestro local, pues, teme, este estoy haciendo mi lenguaje que quería, siempre lo quise hacer, pero nunca me atreví por miedo. Local, entonces vendría arno, expresión, perdón, identificador, igual a expresión, y luego vendría el expresión final. ¿Y cómo se llama? Local. ¿Listo? Primero, primer paso, siempre agregar a la expresión gramatical. Siempre, forever, ¿sí? Es lo primero. ¿Sí o pa' qué? ¿Sí o no? Sí, pues tiene cara como expectativa. ¿Sí? ¿Cómo? Siempre agregar en la expresión gramatical la producción. Siempre, primero, siempre. ¿Listo? Bueno, muchachos, ustedes están en la capacidad de enfrentar esto. Entonces, cuando yo les pido en el parcial, no. No, es que quiero una nueva expresión que haga esto. Lo primero es lo que le dar una notica así a chiquita al negarlo a la expresión gramatical. Y segundo, en la función que trabaje eso, que aquí lo llamamos evaluar expresión, agregamos, muchachos, agregamos, esta, agregamos local, local expresión. Xp local, creo que xp local. X local. ¿Sí o no? Luego, ¿qué viene? Viene la lista de IDs, la lista de valores y la expresión. ¿Sí o no? ¿Estamos allí, muchachos? ¿Estamos allí? Listo. Ahora, los IDs llegan como símbolos directamente por la gramática. ¿Sí? Ahora, los valores son estructuras. Necesitamos resolverlos con quién? Con evaluar expresión. No, el programa es el de llamado inicial. Evaluar expresión. ¿Sí o no? ¿Estamos allí, muchachos? Listo. Solo haremos con un LED mágico. ¿Sí? Entonces, no sé por qué tiene mágico, pero bueno. Estoy como inspirado hoy. Debe ser porque hoy he estado. Sí, he estado de siluetas, básicamente. He estado en el bins, como dice Arana. ¿Sí? Entonces. ¿A ustedes les gusta eso? ¿Yo qué hago? ¿Sí? En vez de jugar a ver en el bins, pues pueden. Bueno, muchachos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos la lista de valores, que sería. Un map de lambda x. ¿Y qué le hacemos a cada x? Le hacemos expresión de x en el ambiente y enviamos la l de valores. Y ahí está. Ya tenemos los valores transformados a números, textos, lo que sea. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a evaluar la expresión. Miren. Evaluar la expresión. Expresión. Sobre un ambiente extendido. ¿Qué tiene aquí? La lista de IDs, l valores y extiende el ambiente actual. Y eso es todo. No hay que hacer más. Ay, sí. Es el de valores. Es sí, señor. Y aquí hay un error. Ay, yo sobreescribí eso, no. Pongamos el de valores x. No, no me gusta, no me gusta poner el mismo nombre. Listo. Ahí está, muchachos. Entonces, llegó la hora de la verdad. Ejecutar. Tengo miedo. Local. x igual a 3. y igual a 4. c igual a 8. y. Perdón, en. Más. x, y, c. Final. Oh. Oh. Ah, esto es una palabra reservada. Ay, ¿verdad que y es una palabra reservada? Me ha olvidado. Sí, señor, porque y es una palabra reservada. Entonces, local x igual a 3. y, y, que es el nuevo 2, y, y igual a 2. c igual a 4. E. Más x, y, y. c. Final. Nueve. ¿Ya tenemos variables locales? ¿Ah? Porque esa es la primitiva y. Es el a. No puedo usar y. Pues que ese simbolito. ¿Qué? O sea, hablas de este. Del gorrito. Pues si la y se usa mucho, usted tiene razón. Pues si, o sea, acepto la. ¿Cómo? No, porque es que el problema, es la limitación, es que estos, es por la izquierda. Entonces, si dos cosas comienzan por la izquierda, él no la está a diferenciar. No se puede. Pero es que acá no cambia la forma. Dígame. No. Es doble asterisco. ¿Dónde está el doble asterisco? Aquí está, vea. Listo. Vamos a comprobar. Local. Y igual a 8. X igual a Y. Dígame. ¿También? ¿También? A ver, ¿cuál gorrito? Y. 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 Este va a ser. Oh, oh. Ah, y el ampersand. Me gusta, me gusta, me gusta. Oh, genial. No, porque eso no es de ningún idioma. Oh, sí, muchachos. Le pusieron voltaje a esto. Sí, me gusta. Me gusta esa actitud. El ampersand y esto. ¿Saben cuál es la diferencia del ampersand con el doble ampersand en Java? A ver que son tan llaveros. No. Bueno, sí tiene que ver cómo operan, muchachos. El doble ampersand es un operador de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Cuando usted tiene muchos doble ampersand, si él encuentra uno que sea falso, ya no evalúa los demás. El. Exactamente. Se llama operador de cortocircuito. El doble ampersand, el doble. Sí. Un verdadero ya. Sí. Y cuando es uno, cuando es un ampersand o un. Una barrita evalúa todos. Ahí para que sepan la diferencia. En caso que quieran certificarse en Java, son las preguntas que les van a hacer dentro de las miles. Sí. Uno, dos, dos o dos. ¿Cómo es? Bueno, muchachos. Entonces yo ya aquí ya terminé esta primera parte. Entonces...